El poder de una marca. Dice el eslogan de una de las tarjetas de crédito más reconocidas del mundo, pertenecer tiene sus privilegios. Trabajar en una empresa importante, pertenecer a un grupo social específico, a una elite. Allá por el siglo XIX, ser socio de Shockey Club era un signo de alta categoría. Poder entrar al club de caballeros, poder pertenecer a tal lugar, es ser parte de la alta sociedad. Pertenecer tiene sus privilegios. ¿Qué diríamos entonces tomando en cuenta Proverbios 18, versículo 10, que dice, el nombre del Señor es una fortaleza, es una torre fuerte. A ella correrá lo justo y será salvo. Lo curioso de este sentido de pertenencia y de la autoridad de este nombre es que no se refiere que vas a correr al Señor, sino al nombre del Señor. También recuerdo algunos eslogans publicitarios diciendo el poder del nombre, haciendo referencia a marcas importantes. Hoy podríamos decir, tal vez, Google, Microsoft, podríamos ir hacia el deporte Nike, podríamos mencionar en infinidad de áreas algunas marcas importantes. Un Toyota, un Tesla, un Hyundai, un Audi. El poder de un nombre. Dice este texto que el nombre del Señor es una torre fuerte. Y que debemos acudir al nombre del Señor. Que el nombre del Señor significa autoridad, protección, provisión, restauración, sanidad, cuidado. El nombre del Señor significa fuerza, poder, presencia, sabiduría, conocimiento. El nombre del Señor son las virtudes y atributos que representan cómo Dios es. El nombre del Señor, que dicen yo soy. El poder de la identidad. El poder de pertenecer. El poder de ser parte a ese grupo de aquellos que le dijimos sí. El poder de, como dice Apocalipsis, ser parte de los redimidos. Un nombre al cual podés correr en momentos de angustia, de preocupación, y vas a encontrar seguridad, rescate y salvación. Un nombre que en la figura de Jesucristo significa salvación precisamente para vos. Porque dijo el profeta y le dijo el ángel a María, le pondrás por nombre de Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. Un nombre en el cual encontrás. Salvación física, salvación espiritual, salvación emocional. Porque la salvación que el Señor hace sobre nosotros impacta en cada área de nuestra vida. Cuerpo, alma, mente, espíritu. Serás salvo, serás sano, serás próspero, serás restaurado, serás bendecido. ¿Hay problemas? ¿Hay angustia? ¿Hay conflicto? ¿Hay crisis? Correa el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. Como dice el libro de Crónicas, precisamente, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Invoca el nombre del Señor. Declará pertenecer. Ponete la cucarda, el pin. Ponete la tarjeta. Lleva la cinta que diga yo pertenezco a el nombre del Señor. Y serás restaurado. Por lo demás, que decirte como cada día, ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor?